¿Qué onda, gremlins? ¿Cómo están? Bienvenidos nuevamente a otro episodio más de Minecraft, el reino de Mariel. En el episodio pasado les pregunté acerca de sus comentarios, qué es lo que opinan acerca de otras personas que están jugando los mismos juegos en YouTube. Y como esta es la misma sentada, esta es la misma... estoy jugando todavía, no he parado el video. Entonces realmente no sé qué es lo que opinaron, todavía no pude leer los comentarios, pero estoy segura que los voy a leer cuando suba el video. Y este también les quería recordar sobre el enlace del Treecapitator, si tienen el enlace para el 1.2.5 para intentarlo a ver si funciona. Si me lo pueden mandar a Facebook o a Twitter y si no saben cuáles son los enlaces, están en la descripción para que lo chequen y lo lean. Y ahora sí, comencemos nuevamente. ¿Qué están haciendo ustedes? ¿Están platicando? ¿Están haciendo amigas? Ok, vamos a ver qué es lo que necesitamos ver. Ven, maquita, necesitamos ir con Bob, el constructor, Builder. Bob, el rompecabezas, Builder. Vamos, 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 vamos a preguntarle a ver qué es lo que nos falta exactamente para pasar de tier. ¿Por qué no le quieres preguntar? No, me falta cobblestone. No puedo... ok, me falta cobblestone. Vamos, ah, entonces... Will Smith, el hermano de Will Smith. Supéralo, ok, supéralo. Nunca sabrás dónde está. Ok. Siempre digo que voy a limpiar esta pared y nunca lo hago. Pues, ¿saben qué vamos? Es que hay también chorros de arena. No, hombre, mejor acá. A conseguir cobblestone por acá. ¡Va acá! Me pregunto si Will Smith realmente habrá hecho algo de trabajo. Ahorita vamos a ir a visitarlo a ver si ha hecho algo de trabajo. No creo, la verdad. ¿Tú hiciste ese ruido cuando comiste la tierra, el pasto? ¡Wow! ¡Qué ruido esa eres, eh! Me asustaste. Yo dije, ¿quién? ¿No escucharon así como que? De la tierra. Eso. Porque yo estoy en cobblestone, no se debe de escuchar. ¡Wow! Ok. O igual es la vaca, ¿verdad? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Se supone que debería de irme así, línea por línea. Y estoy cavando un gran hueco aquí. ¡Ash! 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 ¿Colecta? ¡Vamos, vamos, vamos! Tenemos que hacer esto rápido. ¡Uy! El vamos, vamos, vamos. Es de un videojuego que se llama StarCraft. Nosotros lo teníamos en español. Obviamente español, español, España. Este. Entonces. Decía así. ¡Vamos, vamos, vamos! Y por eso lo hago. Por eso, por eso pretendo que hablo de repente español, español. Porque me encanta como suena, me encanta. Este. No lo hago por burla. Lo hago porque me gusta. Imito. Imito dialectos, idiomas, acentos. A ver. Ahorita vamos a ver cuánto tenemos de cobblestone. A ver. Tenemos. Dos de 64. Nada mal. Pero necesitamos más. Más, 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 más. Ah, dije que iba a ir por Glowstone, ¿verdad? Sí, ya. Se me fue. Se me fue la onda. Se me fue la onda. Y eso que estoy en la misma sentada. Vamos por este lado ahora. Uy, no ha salido. Bueno, es que apenas iba a decir. No han salido muchos enemigos. Pero pues en la noche me he estado... ¡Epa! Me he estado durmiendo, ¿verdad? Entonces, no hay mucha opción de que me ataquen. Ah, por cierto, gremlins. Este, estoy teniendo un pequeño gran problema en mi serie de Quad Mountain Survival. Este, resulta que estoy jugando y hay demasiados, pero demasiados Elemental Creepers. Demasiados. O sea, una cosa de wow, no manches. Están saliendo como 20 en un solo lugar. En un solo lugar. O sea, es imposible. Es imposible. Te matan. Entonces, quiero saber si ustedes saben cómo bajar la cantidad de... El spawn rate de los Elemental Creepers. Porque no aparece. Usualmente te debe aparecer en la carpetita. A ver, déjenme les enseño. Usualmente te debe aparecer en esta carpetita. Global Mod Settings. Te debe aparecer aquí. Pero a mí no me aparece. Nada más me aparece el de Mob Creatures. Entonces, puedo modificar cuántos enemigos, cuántos mobs del Mob Creatures me pueden salir. Pero del Elemental Creepers no. Entonces, estoy atorada. Es imposible. Es imposible. Y es muy difícil jugarlo con tantos Elemental Creepers. Porque entre... Tapas de uno y luego el otro explota y te atrapa en un monumento. Y luego está saliendo y el otro explota y hay chorros de lava. Entonces, es así de que casi imposible jugarlo. Entonces, ¿ustedes saben cómo bajarle? ¿Cómo disminuir el grado de spawn de los Elemental Creepers? Entonces, por favor, pónganlo en la descripción. Digo, en la descripción, en los comentarios. O también me lo pueden dejar por Facebook o por Twitter. Porque no tengo la menor idea. Y ya lo investigué, pero no la entiendo. Porque uso Mac. Entonces, es diferente. ¿Serpiente? ¿Escuché a una serpiente? Hmm. O alguien me dijo... ¡Shh! ¡Cállate, Mariel! ¡Shh! ¡Ey! ¿Ya tienen más? Collect. ¡Wow! A ver. ¡Nomás me diste 64! Dame más. ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¿Ya no? Ok. Me dio un chorro. No, hombre. Ya con esto. Vamos a subir bien rápido. ¿Cuánto tenemos? ¿64? ¿64? 64. Ah, o sea, te da... Ok, ok. Yo pensé que te daba estilo... Te aventaba todo lo del recurso. Pero no. Ahí mismo te está diciendo. 64. ¡Todavía no! ¡Son bien lentos tus vatos! O sea, aquí ya había recolectado. No, hombre. Te están ganando los otros y son menos, ¿eh? Ponte aguas. Es que ve, los tienes bailando a todos ahí. Pues no. Pues no. ¿Cuándo? No sé dónde dejé la vaca. A ver. Vamos ahí. Por acá. ¡Au! Mis piernas. ¿Qué no hagas? Vamos con Bob, el rompecabezas, desconstructor. Toma, 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 toma. ¿Ya? ¡Wow! Ya se está construyendo. ¡Oh, my God! 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 ¡Oh! ¡Wow! ¡Mira nomás! ¡Qué vistiabé nomás! ¡Wow! Ya tenemos el 2 Ya tenemos el 2 Ya tenemos el 2 Y lo bueno es que está construyendo para allá Porque allá están mis constructores ¿Qué hubo? Déjame te doy madera Ah, pues no te puedo dar madera ¿Verdad? Porque no la he hecho Ahí está, ahora sí Déjame te doy madera No te puedo dar cabusto o no Quiero que me construyas Uh, de comida No hay enough resources, barracks ¿Tampoco? Entonces necesito conseguirte a fuerzas más Más este Necesito traerte más cobblestone Pero ¿sabes qué? Necesitamos poner antorchas por aquí Porque luego van a empezar a exponer Los enemigos, como no hay Todavía casas ni nada Ay, puse 2 Por acá Por acá Por acá Por acá Por acá Por aquí Y por allá Y por aquí Y por aquí Estoy súper emocionada Vamos bien, vamos bien No sé cuántos tiers son Por cierto Uy, ya se me cagaron las torchas A ver Va acá Oink, oink Oink, oink Uy, uy Uy Mu Quédate Ok, ¿entonces qué iba a hacer? Aquí no Aquí no Vamos a acomodar esto Este Necesito A ver, aquí La madera que nos sobre Tenemos chorros de madera O sea, eso es lo que no nos hace falta Nos hace falta El ¿Cómo se llama? Nos hace falta El El cobblestone Ya nomás tengo este Parcito de por ahí Ah, no, espera Es que estos me los voy a llevar después No sé por qué Las puse a acomodarse Vamos a Ya tenemos un poquito más De glowstone también Entonces Vamos a Hacer el glowstone Para sacar más dinero Y contratar a más Este ¿Ves que sabes qué? No me hace falta tanto de madera De madera me están trabajando bien Del que casi no me están trabajando bien Y que no tengo tanto Es el de glowstone El de glowstone Y el de cobblestone Entonces Uy La desaparecí por error Entonces Estoy pensando Que mejor en lugar de contratar Más de madera Tengo que contratar Más de cobblestone Porque son Es lo que más necesito Con la madera Casi no batallo ¿Verdad? ¿Verdad? Estamos de acuerdo Entonces se me hace que esa sería la mejor opción Oye tú compadre Te vendo Esto Y esto ¿Qué tal? ¿Te parece? ¿Sí? ¿Estás de acuerdo? Ok Ven acá Vamos a dormir A dormir A dormir A dormir A dormir Pajaritos A dormir A dormir Miu Estamos dormindo un ratito Este Para conseguir Ups Mi computadora Está a punto de morir Oh my god No lo vi Le quedan treinta y Como tres minutos Treinta y ocho Voy a decir Tres minutos Ahí está Wow Se iluminó un poquito más Este A ver ¿Qué estaba haciendo? ¿Qué más estaba haciendo? Ah sí Que necesitamos conseguir más cobblestone Entonces Vamos a contratar ¿Dónde está la vaca? ¿Tú eres la vaca? Es que como estás del mismo color de las demás No te identifico Este Vamos a contratar más A ver si ya tiene un poquito más de De cobblestone El señor compadre Porque es lo que más necesitamos Ahí está Ey Nisto Y ahora sí que me des ¿Cómo? ¿Ves? Te contrato personas Te contrato personal Y todavía no tiene nada O sea Trabajan más rápido los de madera The fuck Entonces Ahí vamos Pues nosotros A tener que recolectar la madera ¿Me estás empujando vaca? ¿Sabes qué? Pup Bye contigo No me empujes A mí nadie me empuja Más que Hércules Ay No sé dónde está ¿Por qué? ¿Por qué se fue? ¿Por qué me ha dejado? Me está llegando un mensajito Me dice mi mamá Tu papá cumpleaños Y está esperando llamadas Le hablé en la mañana Le hablé a las 8 y media de la mañana Y no me contestó ¿Y ahorita son qué? Como las 12 del mediodía Sí, son las 12 Pues no es mi culpa Le hablé Pero no me contestó Ahorita le hablo Le hablé como dos o tres veces Y dije Ah bueno Estoy ocupada De estar celebrando Con un desayuno Es que yo ya no vivo Con mis papás Para los que no saben Yo vivo afuera A ver Ok, ¿Cuánto costum tenemos? Tenemos un buen Nos falta un poquito más Mi reino Mi reino es de puertas abiertas Ok, ahí está Ok, ahí está Vamos a ver cuánto tenemos Ok, ya tenemos 3 stacks de 64 A ver, última oportunidad Primero Vamos por la madera Aquí dejamos No, este no es ¿Por qué siempre agarro el cofre? ¿Qué no es? No sé Tengo un serio problema Ahí está Vamos llevarnos todo eso Y... ¿Qué onda? ¿Qué onda, abejita? Esa no Pues no, no estaba funcionando Tonta Según yo estaba poniendo una vaca Y estaba con el Con el wheat Derp Derpie bien mal A ver Hay una vaca ahí arriba O sea ¡Este es mi reino! No Ok, entonces Quiero que me construyas Un Food shop ¿Dónde está ese? ¡Uuuu! ¡Qué lindo! Entonces ahora te voy a dar Más madera Te puedo dar más cabos No Deux barracks ¡Ugh! ¡Dang it! No puedo Bueno, vamos a visitar el food No sé qué ¡Mira! ¡Pasteles! ¡Oh my god! ¡Son pasteles! Ya no me voy a tener que preocupar De tener hambre ¡Mira! ¡Es una mujer! ¡Hola! ¿Te pareces a Zelda? Bueno, a Link más bien ¡Uuuu! Y queda por acá arriba ¡Ugh! ¡Ugh! ¡Oh! O sea ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta Que estás llevando Una tienda de comida Y hay telarañas En el piso de arriba? ¡Mujer! Tienes un serio problema Un serio problema ¡Serio problema! ¡Mira un huevito! ¡Perfecto! Bueno, lo voy a pausar Por el día de hoy Gracias por ver este video Espero lo hayan disfrutado No se olviden De darle un like Y un favorito Si es que les gustó Y denle click En la notación A la derecha Para que vean El siguiente episodio Los quiero mucho ¡Buy! ¡Buy!